Kinesiólogos unidos, digamos, estos profesionales que se han reunido para realizar algunos reclamos y también luchar, digamos, por que la profesión sea revalorizada, sobre todo en estos tiempos donde quizás muchas de las profesiones o de profesionales de la salud han visto que han tenido que incrementar por allí sus costos para poder atender a los pacientes y sobre todo cumplir con los requisitos del protocolo por el COVID-19. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido a Galal 35. Vanes Olivares y Jorge Pereira los saludan. Buenos días, Vanes. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando en el día de hoy. Bien, muchas gracias. Bueno, coméntenos, porque hace unas semanas estuvimos charlando también con usted, con otros profesionales y había mucho malestar, digamos, por el costo, digamos, el precio que les pagaban desde las obras sociales o la obra social provincia, principalmente por las prestaciones. ¿Esto se pudo modificar, se pudo aumentar? ¿Cómo sigue el tema? Sí, Vanessa, mirá, te cuento. Básicamente, ayer se hizo un nuevo aumento que lo anunció el interventor de la obra social provincia, que se iba a aplicar un aumento del 17%, ¿sí? Al valor de la prestación. Y bueno, y esto fue aceptado por el colecto de quinesiólogos y la verdad que, bueno, no nos dejó muy cómodos en esta historia porque realmente seguimos muy lejos de lo pretendido, que es poder tener un valor ético mínimo, ¿me entiendes? Para la prestación de una sesión de quinesiología. Ayer el auditor hizo declaraciones que, digamos, como quienes son los Unidos no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque plantea un aumento del 32% por sobre el 11% de inflación que nosotros llevamos en el año. Pero podríamos hablar de esto si partiéramos de una base ética, ¿sí? Pero partimos de una base que es totalmente denigrante, entonces los montos, los aumentos son insignificantes. Para que vos te des una idea, o sea, nosotros estábamos cobrando hace un mes, dos meses atrás, 82 pesos la sesión de quinesiología. Si le aplicas un 17%, o sea, el valor decisorio todavía no llega a 200 pesos, ¿sí? Y al igual que lo que es la inflación actual, o sea, es un índice que no se ajusta teniendo en cuenta que el INDEC desde marzo no está midiendo. No está midiendo absolutamente nada, ¿sí? Por un decreto nacional donde se cierra esto el 6 de marzo. Entonces, esos no son los números que solamente Doña Rosa cuando sale a comprar la mercadería encuentra afuera. Nosotros tenemos una inflación del 3,5% promedio mensual, o sea, si vos la manejás hasta acá, más o menos tenés el 21% y San Juan sobre todo tiene una inflación un poco más alta a medida de lo que tiene el resto del país. Según las páginas oficiales y según los economistas que relatan esto acá en la provincia, entonces, y estamos hablando solamente en el rubro alimento, o sea, no estamos manejándolo en otro rubro. Entonces, nos hemos quedado aún bastante lejos de lo que nosotros pretendemos cobrar por una prestación mínima. Te quiero aclarar de esto, Marisa, no es solamente una cuestión de la obra social provincia, sino es con todas las obras sociales. Bien. ¿Sí? Bien, bien, bien. Pero la que decidió el aumento del 17% sí es la obra social provincia. Digamos, el desfasaje es con todas las obras sociales, pero este 17% es en concreto con la OSP, que quedaría así, Luis. Luis, ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿me escucha, Luis? No, te escuché. No, le consultaba si el desfasaje, como usted me dice, de lo que ustedes les pagan las obras sociales es con todas, pero si el aumento del 17% es solo la obra social provincia la que lo ha dispuesto. Exactamente. O sea, las demás obras sociales están aproximadamente sobre el 50% de lo que es el ético mínimo. Lo que pasa es que la obra social provincia está muy por debajo del 50% del ético mínimo. O sea, hoy con la inflación que nosotros tenemos, con la crisis, con la cantidad de pacientes que podemos atender, con lo que nos cuesta afrontar los aranceles COVID, el distanciamiento social, la disminución en la derivación, ya hemos cortado la cadena de pagos. O sea, estas prestaciones que hemos facturado ahora, que han sido muy, pero muy pocas, las vamos a cobrar recién por los meses de septiembre, octubre. Hay que atravesar todo el invierno sin tener ingresos. O sea, esta es la situación de todos los quinesiólogos en la provincia de San Juan. Que el 80% se desarrolla en la actividad privada. Claro. Luis, sí, para graficar entonces, la OSP les paga ahora 82% y este aumento sería de una sola vez o escalonado, digamos, para la prestación. No, no, no. El 17% de incremento dice que es a partir del mes de junio. Bien. Pero, a ver, se incrementa ahora, pero nosotros estipulamos que esto se va a cobrar dentro de 60, 90 días. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, no es que lo vamos a ver efectivo, no tenemos un pronto pago. Ajá. Que es una de las cosas que nosotros queremos negociar con las obras sociales, porque en virtud de que la cantidad de prestaciones ha disminuido notablemente, o sea, hoy no se puede esperar a tres meses a cobrar. Necesitamos el sistema de pronto pago, como lo tienen otros colegios y otras entidades. Bien. Porque es insostenible la situación. Es por esto que estamos tratando de reclamar públicamente y organizar un movimiento con todos los quinesiólogos de la provincia de San Juan y la sociedad en general, porque esto nos afecta a todos, tanto a los afiliados de las obras sociales, que en el día de mañana, si esta medida continúa, veremos afectados los servicios, tanto pacientes crónicos, pacientes neurológicos, entidades de neurológica infantil. La idea es involucrar a toda la comunidad que, de alguna manera, necesita de nuestros servicios, y somos un servicio esencial, y que el gobierno nos escuche. Vale, porque nosotros llevamos tres meses pidiendo que nos den la oportunidad de hablar, de explayar cuál es la problemática del sector, de poder proponer algún tipo de solución, de poder escucharnos. O sea, en este Acuerdo San Juan, nosotros no hemos sido tampoco convocados, y teniendo en cuenta que, por supuesto, somos una agrupación que no estamos involucradas directamente con otras entidades, pero sí hemos hecho pública nuestra voz por todos los medios de comunicación, les hemos presentado notas para pedirle audiencia. O sea, no hemos sido ajenos, ni hemos estado aislados, en cuanto a plantear cuál es la problemática del sector kinesiológico en la provincia. Claro. Luis, y por ejemplo, las otras obras sociales, ¿cuánto le están pagando la sesión? Sacando la OSP, digamos. Mira, la asociación de kinesiología, yo te voy a contar que nos entregaron un balance desde el colegio nuestro, del año 2019, para que vos grafiques esto. Un profesional puede presentar máximo 300 órdenes por mes, ¿sí? Máximo. Esas 300 órdenes representan 16.000 pesos mensuales. O sea, vos calculás que esas 300 órdenes son por 5 sesiones cada una. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de una inmensidad de sesiones, de trabajo, por la módica suma de 42 pesos el año pasado. ¿Sí? El mes que más se facturó. Bien. Y este año, este año, si le tenemos que aplicar el aumento del 17% al valor actual, y vamos a estar cerca de los 100 pesos, o sea, no vamos a superar los 100 pesos de sesión. Y, Luis, y esto vos decías recién que tienen que costear también el protocolo COVID. ¿Eso cuánto les insume a ustedes de costo? Primero, también para que nos cuentes cómo es el protocolo para los quinesiólogos directamente. ¿Hola? Sí, Luis, ¿me escuchás ahí? Lo escucho muy bajito. Sí, no, quería consultarte cuánto les insume, cuál es el costo para ustedes de cumplir con el protocolo ante la pandemia del COVID, y también que nos cuentes algunos de los puntos del protocolo que tienen que cubrir los quinesiólogos. Mirá, el protocolo COVID del quinesiólogo es muy parecido a los protocolos que están implementados en todo el sistema de salud. El aislamiento, o sea, el distanciamiento social, un turno por hora, el alcohol en gel, el alcohol al 70%, las máscaras, los barbijos, guantes, camisolines, dependiendo de la actividad, o sea, si estamos hablando de una práctica respiratoria o si estamos hablando de una práctica del tipo de traumatología o una algea, va variando el equipamiento que se utiliza. Pero un kit COVID en el colegio de quinesiólogos que aproximadamente es para 5 personas está costando algo de 1.700 pesos. O sea, si vos lo llevas a la práctica, es sumamente caro, ¿sí?, para poder mantener y para poder afrontarlo por los pacientes. Claro, bien. Luis, ¿las puertas del diálogo han quedado abiertas o se han plantado, se han cerrado en ese 17% y no hay más conversación? Mirá, las puertas del diálogo para nosotros están abiertas totalmente, ¿sí? Lo que sucede es que no hemos tenido recepción por parte del Ministerio de Salud con respecto a las notas que nosotros hemos presentado. A través, digamos, de varios acercamientos que hemos tenido. En un momento nos llamaron y nos dijeron que nos iban a recibir, pero eso no se efectuó, ¿sí? Nos dijeron que se iban a comunicar con nosotros, pero esto no se produjo. Y lo que nos ha llevado a esta situación de que hoy estamos planteando con todos los quinesiólogos unidos elaborar una marcha masiva es porque hemos llegado a una instancia en donde no queríamos llegar. Nosotros hace tres meses que estamos pidiendo ser escuchados. No queríamos llegar a una situación en donde ya no tenemos el sistema de cobro, la cadena de pago se cortó y la afluencia en los consultorios sigue estando, pero muy por debajo de los valores normales, de los números de pacientes normales que teníamos en un estado de no pandemia. Seguimos en un sistema de emergencia COVID. O sea, no está ni liberada toda la población para tener un flujo de vida normal. Claro. Luis, ustedes, bueno, están planteando entre quinesiólogos unidos estas medidas, pero ¿son escuchados dentro del propio colegio de quinesiólogos sus reclamos? ¿O ven que, digamos, está sectorizado? El colegio claramente tiene una posición muy distinta a la nuestra. Nosotros, en virtud de lo que planteó el interventor Gimeno, de poner en cierta manera en duda el manejo y la distribución de los fondos de la obra social en dilgando dudas al colegio y a la auditoría del colegio, eso nos molestó, sinceramente nos molestó porque fue no asumir y no aceptar que el monto fijo y la demanda de los afiliados de la obra social provincia es totalmente insuficiente. O sea, hay una demanda muy alta y un monto fijo muy bajo. Y ellos transfieren la responsabilidad del mal manejo o de que los profesionales cobramos poco a una cuestión administrativa que no lo es. ¿Me entiendes? Y el colegio no se plantó en defender esta historia con respecto a la situación actual. ¿Me entiendes? Bien. Luis, una consulta, no sé cómo lo vas a tomar, pero aparte de la orden de la obra social, ¿ustedes cobran un plus? ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, 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 Luis. Entonces, esa es la posición que tiene hoy el colegio de quinesiólogos y con respecto a esta problemática que estamos teniendo con la obra social. O sea, no hay una posición clara de plantear lo que nos pasa a los quinesiólogos que estamos trabajando en la actividad privada y que necesitamos tener valores dignos. Luis, te consultaba si aparte de la orden de la obra social, ¿tienen un plus ustedes? ¿Para el paciente? Aparte de la obra social, de la orden de la obra social, ¿tienen un plus para cobrar al paciente? Mirá, no tenemos en este momento nada que nos habilite por escrito desde la obra social provincia a cobrar un plus. Que esto también sería parte de una negociación. Claro. Si pudiéramos llegar y que nos escuchen. Por lo menos compensar por esa parte. Exactamente. Podríamos compensarlo de alguna manera. Porque hoy lo que se está estableciendo y que todavía no tenemos claros muchos es el tema de cuánto se puede cobrar o no por, digamos, el arancel COVID, por los costos que nosotros tenemos como arancel COVID. O sea, estamos en un limbo, pero la parte más importante de sectores es que nosotros estamos superitados a un monto fijo que nos denigra en la prestación y lo que planteamos es que se nos pague por práctica. O sea, que la obra social le ponga un valor a la práctica en función de nuestros costos y en función de lo que nosotros hemos determinado, que es nuestro ético mínimo, porque esto lo establece con este definiciólogo, o sea, no es un valor inventado. O sea, el ético mínimo surge de lo que hoy te cuesta el alquiler de un consultorio, de lo que te cuesta pagar un servicio, mantener una estructura, mantener los insumos, habilitar, moverte, ir a trabajar, mantener un hogar, en función de cuánto cuesta la atención en general. Esto lo tienen todas las prestaciones médicas. O sea, no es solamente nosotros, pero nosotros somos los únicos que estamos relegados en esta parte del sistema. O sea, es aquí donde, para que ustedes entiendan, porque los quinesiólogos nos unimos en San Juan para plantearle al Ministerio de Salud, existir, formar parte del sistema, formar parte de la atención primaria de la salud. Bien. Luis, ¿cuántos profesionales conforman quinesiólogos unidos, digamos? ¿Cuántos están haciendo este reclamo? Mira, hoy somos más de 250 los que han podido acercarse a firmar un petitorio, porque nosotros todo esto lo organizamos con un petitorio para poder llegar a la Ministro y para poder tener la voz y la representación de un sector que opina y que piensa esto. Pero estoy seguro que a partir de que ahora tenemos más posibilidades de circular y demás, se van a ir sumando más colegas a esto, porque esto es una problemática que nos afecta realmente a todos. O sea, ustedes, para que lo dimensionen, nosotros somos el único servicio dentro del Ministerio de Salud Pública que no tiene departamento. O sea, no hay área de rehabilitación en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, no hay planificación en este aspecto. Y lo que nosotros estamos teniendo es eso. O sea, existir adentro del sistema. Hoy la kinesiología te diría que es casi prohibitiva porque no es para todos los ciudadanos. ¿Sí? Si no tenés una obra social y si no tenés los medios económicos para poder apuntar una rehabilitación, no podés acceder a ella. Exacto. De los 625 matriculados en actividad aproximadamente que hay, solamente menos de un 20% del total, o un 20% aproximadamente del total, están adentro del sistema de salud pública. Entonces, con servicios sumamente escasos en todas partes. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es eso, tener el reconocimiento que nos merecemos como agentes esenciales en el sistema de salud y en el plan de una pandemia COVID-19 donde se nos ha integrado como tal y en donde el sistema de salud nos ha obligado a tener que cerrar los consultorios y a estar paralizados tantos meses y hoy estar en una situación realmente crítica, que se nos escuche y que tratemos de buscarle una solución para todo el sector porque es inmensa la cantidad de población que necesita de la kinesiología y hoy no estamos siendo escuchados. Bien. Luis, ustedes plantean la restricción de los servicios, digamos, con hacer un corte de servicios ante esta situación. ¿Cuál es la medida que van a tomar si no son escuchados? Mira, vamos a tener una serie de reuniones, queremos escuchar a todas las voces para determinar cuáles van a ser las medidas y de qué manera las vamos a ir llevando escalonadamente porque, bueno, yo soy una voz pero que hablo por un montón de gente que está pensando y que está trabajando detrás mío. Vamos a irlo manejando esto con el paso de los días. Bien. Pero lo que sí, si ya les han llegado los grados, ya estamos haciendo parte de una comunicación social informándole a la sociedad de cuál es la posición del sector, qué es lo que nos pasa, que en este momento no estamos siendo escuchados por el Estado y que las obras sociales, o sea, básicamente nos están pagando valores de inmigrantes y no estamos dispuestos a seguir bajo esta circunstancia. Bien. Bueno, Luis, te agradecemos la comunicación con Canal 35 y vamos a seguir las instancias del tema. Muchas gracias, que tengas una buena jornada. Muchas gracias, Luis. Bueno, no, gracias a ustedes. Bien. Allí estamos en comunicación con Luis Martínez, él es kinesiólogo y forma...